Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí, amando este país como a mí mismo? No, no que va, no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Van de morio en capital de los infiernos, solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma. Viejos jinetes del horror que han aprendido, con la distancia anestesiarnos los disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro pedio. Luego, después será, no es mi ciudad, luego será, no son mis hijos, somos la misma humanidad, todos frente al mismo asertivo. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí, amando este país como a mí mismo? No, 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 no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Gracias! Mi ciudadano, ingresar. ¡Gracias! ¡Adiós! Antes que todo fuera Hignos y vítores Antes que todo serán negociaciones Hay un preludio espeso, desafinado Altísimos silencios de sin razones Y el miedo va goteando de los valientes Antes que los odores y que las alas